Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola equipo Papers y bienvenidos a un nuevo video de Noticias. Y estos son los 8 momentos más icónicos de EXO. El grupo formado por SM Entertainment está cumpliendo 8 años de carrera desde su debut. Con la canción Mama, su concepto fue innovador, pues fueron presentados en dos unidades EXO-K y EXO-M, que son una sola entidad. Los 12 miembros son de origen chino y coreano, pero el destino dictó que EXO quedaría como 9 integrantes. A pesar de todo esto, los fans siempre han estado con cada uno de ellos, pues en el pasado nadie sería lo que es en el presente. Los fans han estado festejando con diferentes actividades y en redes sociales muchas tendencias son dedicadas al grupo que interpreta Call Me Baby. Ahora es momento de celebrar con los 8 momentos más épicos de este grupo. 1. EXO conquistando los Emiratos Árabes. Power es la primera melodía coreana en la historia en ser reproducida como parte del performance que dan las fuentes de Dwight, que es el espectáculo coreográfico en agua más grande del mundo y se encuentra al lado de la plaza del edificio de Burj Khalifa. 2. Foto de Miracles in December. Una de las cosas que más caracteriza a EXO es que lanzan discos con temáticas especiales navideñas. Miracles in December fue dedicada el 9 de diciembre del 2013. Una de las fotos del CD se ha convertido en todo un referente. Pues los idols miembros de EXO lucen iguales. 3. Tempo. Esta es una de las canciones más experimentales que combina muchos elementos de manera magistral. La estética, coreografía y voces de los chicos de EXO hacen que su valor incremente. La presentación de tempo en los SBS Gallo de Jung del 2018 se ha vuelto uno de los performance más icónicos del grupo. 4. EXO de Sehun. Al magna del grupo le pertenece una línea que es icónica. Y EXO se repite en algunas canciones del grupo a lo largo de su discografía. 5. Juegos Olímpicos de Invierno. EXO fue el grupo escogido para cerrar la competencia deportiva invernal que se llevó a cabo en el año 2018 en Corea del Sur. Son la primera agrupación en presentarse en una ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Su performance duró más de 8 minutos repasando varios de sus éxitos. 6. La carnita asada de Chen. Durante un show los chicos de EXO acamparon y Chen fue el responsable de hacer una carne asada para el grupo. Pero el viento le jugó una mala pasada pues tiró su platillo y aunque Kyunso lo animó a recoger lo que quedó, el momento es uno de los más épicos. 7. El Árbol de la Vida. Wolf es una canción poderosa y con una coreografía muy ingeniosa pues la primera formación que se ve simula un árbol que hace alusión a la historia del nacimiento de los exoplanetas. No solo eso sino que los dos integrantes de la alineación aparecieron en el video. Chanyeol se convirtió en una leyenda diciendo Cheongiwa, Danbyoneo, Nyongkyo. 8. EXO Siendo EXO. Durante los MVS Gallo de Gyocho del 2018, Suho condujo el final de la ceremonia dejando al líder de EXO en el centro del escenario. Los demás integrantes del grupo estaban ahí pero en el otro extremo. Así que mientras los demás grupos festejaban y se abrazaban, Suho sonreía solo frente a las cámaras. Pero de una manera sorpresiva los chicos se acercaron a él para darle un abrazo efusivo mostrándoles que siempre están con él. Y SHAWOL festeja el cumpleaños de Jonghyun con mucho amor. Las personas suelen inspirarse en otros. Cuando alguien trabaja tan duro y consigue sus metas se vuelve un ejemplo a seguir. No solo en el área que se especializó sino como ser humano pues debe tener muchas habilidades para posicionarse en donde está sentado. Jonghyun se ha convertido en un idol que le ayuda a miles a luchar sus propias batallas. Él nacido el 8 de abril de 1990 en la ciudad de Hyoyondon, Seúl, en Corea del Sur. Desde muy pequeño supo que quería cantar. Él pertenecía al coro de la escuela en el año 2005 y realizó una prueba para entrar en SM System Casting. Fue trainee de la empresa en un periodo de 3 años. Jonghyun junto a Ohnyu, Ki, Mino y Taemin formaron SHINee. El grupo que debutó en 2008 con el sencillo Replay que se ha convertido en toda una leyenda dentro de la industria musical coreana. Jonghyun es considerado como una de las voces masculinas mejor consolidadas dentro del K-Pop. Dejando un legado inigualable, imperecedero y que sigue emocionando el corazón de las personas que disfrutan de sus materiales en grupo, solista, como compositor y letrista. El hashtag Happy Jonghyun Day se convirtió en tendencia rápidamente pues los fans emocionados y conmovidos publicaron toda clase de recuerdos y mensajes para el icónico cantante de SHINee. Esto en su cumpleaños número 30. Y conoce las flores del nacimiento de BTS y sus significados. Dentro de algunas culturas asiáticas es muy importante asociar la naturaleza con el ser humano, pues consideran que dentro de un mismo mundo la conexión es muy fuerte. La fecha de nacimiento de cada una de las personas se atribuyen a diferentes elementos que constituyen la flora y la fauna. Así como el calendario chino que se asocia con diferentes animales se dividen por año dentro de su cosmología y es muy importante. Las flores son uno de los frutos de la naturaleza y es que son un símbolo que refleja tu personalidad. Es más conocida como la flor de nacimiento. Gracias a la vasta cantidad de especies, cada día de cada mes en el otoño se obtiene una flor. Esta vez te decimos cuál es la flor de nacimiento de cada uno de los miembros de BTS. Número 1. Jin. La flor de nacimiento de Jin es el Rumex que se asocia con el gran afecto que siempre pondrá esa persona en lo que hace. Número 2. El Hyung del grupo nació el 4 de diciembre de 1992. Número 2. J-Hope. La flor de nacimiento de Hoseok es el botón de oro y representa a un hombre inocente que se le conoce también por flor de invierno. El rapero de BTS nació el 18 de febrero de 1994. Número 3. Jungkook. La flor de nacimiento de Jungkook es la flor del tigre, también conocida como Tigridia pavonia. Solo florece una vez al año y él nació el 1 de septiembre de 1997. Número 4. Suga. La flor de nacimiento de Suga es alerse y se le atribuye a esta una personalidad valiente y destacada. El rapero de BTS nació el 9 de marzo de 1993. Número 5. RM. La flor de nacimiento de Namjoon es Clematide a la cual se le atribuye el perfecto equilibrio entre la belleza, el corazón y la mente. El líder de BTS nació el 12 de septiembre de 1994. Número 6. B. La flor de nacimiento de Tae es la Calicanto de Carolina o Calicantus Floridius. Se le atribuyen características como la lealtad y caridad. El cantante de BTS nació el 30 de diciembre de 1995. Número 6. Número 7. La flor de nacimiento de Jimin es la Aspirea. Se le conoce como la pequeña princesa y refleja la belleza pura, pues el cantante de BTS nació el 13 de octubre de 1995. Y TXT y Bebe Rexha harán una transmisión en vivo juntos. Ha pasado ya un tiempo que en una entrevista, Sobin dio a conocer la gran admiración que siente por Bebe Rexha. En ese mismo evento, él confesó que desearía tener una oportunidad de trabajar junto a ella. Sin embargo, posiblemente no sabía todo lo que pasaría después de dicha revelación. Bebe Rexha y TXT comenzaron a seguirse mutuamente en Twitter y después de ello, la chica incluso mencionó lo dulce que le parecía a Sobin. Los fans de TXT se mostraron muy felices debido a la emoción de ver a Sobin acercarse a una de las personas que más admira en la industria musical. Pero parece que ese era apenas el inicio. Por recientemente, Bebe Rexha anunció que estará realizando una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde además se reunirá con los chicos de TXT, ella se dijo emocionada por al fin conocerlos y particularmente a Sobin. Aunque no se sabe con exactitud qué es lo que tienen planeado para esta transmisión, muchos esperan que podamos escuchar un poco de la música de ambos e incluso tal vez una colaboración, por lo que nadie puede perderse este épico momento. ¿Dónde será? Para seguir la cuenta de Bebe Rexha en Instagram, en caso de que aún no la hayas hecho, puedes buscar el usuario Bebe Rexha. ¿Cuándo? El 8 de abril, a las 7 p.m. en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. A las 8 p.m. en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y México. A las 9 p.m. en República Dominicana, Haití, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, Cuba y Puerto Rico. A las 10 p.m. en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Y BTS nuevamente afectados por el coronavirus, pues posponen estreno de su nueva canción. BTS se ha vuelto a ver afectado por la pandemia del coronavirus al posponer el estreno de una nueva canción, la cual forma parte del soundtrack de un nuevo programa de un drama japonés. Los idols que conforman a BTS habrían estrenado Stay Gold el próximo 24 de abril, pero han pospuesto el lanzamiento después de que se cancelara el estreno de la serie japonesa Spira Labyrinth. Hasta el momento, ni BTS ni su sello discográfico Bit Hit Entertainment han anunciado la nueva fecha de estreno de Stay Gold, o más detalles del sencillo que formará parte del drama japonés. De esta manera, BTS se ve nuevamente afectado por la pandemia del coronavirus al verse la necesidad de cancelar algunos de sus conciertos y demás presentaciones programadas para este año como parte de la gira de Mappo The Soul 7. La nueva canción de BTS Stay Gold será el nuevo sencillo de BTS que posiblemente será independiente del álbum Mappo The Soul 7, que formará parte del soundtrack original de este drama. Al igual que la canción de BTS, el drama japonés, Spira Labyrinth tendrá un estreno programado para este 24 de abril a través de la cadena de TV Tokyo, pero el COVID-19 hizo que la productora retrasara sus planes. Spira Labyrinth de TV Tokyo es un nuevo live action de manga homónimo a Midori Natsu, centrado en el personaje de Jin Jinbo, un experto de ADN que trabaja como profesor asociado del laboratorio de análisis de genoma en la escuela de medicina. La trama comienza cuando un asesino en Tokio obliga al departamento de policía a learse en secreto con Jibo para encontrar al responsable después de que el detective original del caso, Jenji Ando, deba abandonar por un conflicto de intereses ya que podría tratarse del asesino de su esposa. Por cierto, recuerda suscribirte a este canal y ser miembro de mi canal Corea y Más, ya que cuando lleguemos a 75 mil suscriptores en este canal, regalaré un álbum de BTS. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!